Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin Yo sé de un lugar que te llevaré Y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al Noa, 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 Noa No va, no va, no va, vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailará toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailará toda la noche Ahí Esta noche te invito a bailar Esta noche, mi amor Quieres bailar esta noche Vamos al no-a 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 no-a-no-a No a no-a no-a vamos a bailar Vamos a Noa, 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 Vamos a bailar Vamos al noa, 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 te parta de bailar Vamos al Noa, 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 vamos a bailar Vamos al no, vamos al no, vamos al no, vamos al no a bailar